Hola mis amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. En este video les traigo la reseña de un perfume que les adeudaba y que se trata de un perfume del diseñador Salvatore Ferragamo y se llama Amo Ferragamo de Salvatore Ferragamo, ¿sí? Este es, debo decir que esta es la primera fragancia que tengo de este diseñador la sentí en la perfumería, en un secante, porque ese día había sentido otras fragancias ya en piel entonces no quería seguir cargándome, o sea, no tenía en dónde seguir sintiendo perfumes y bueno, me la dieron en un secante y me la traje a casa y la verdad que constantemente la estaba sintiendo y me gustó muchísimo esta fragancia. Es la última de este diseñador, de este diseñador italiano, es la última que se lanzó en este año 2018 y pertenece a la familia olfativa oriental floral, ¿sí? Bueno, como ven la cajita es así, de color blanco, tiene como una especie de relieve estas onditas y las letras grabadas en color rosita y negro lo mismo que en la tapita, ¿sí? Y la botellita, la verdad que es muy encantadora, es muy preciosa, muy bonita es transparente y esto es como en un color plateado y combinado con rosadito muy clarito, este, miren qué bonito, todo así como, esto está como un relieve ¿sí? Preciosa la botellita, me gusta muchísimo y ahí dice en la tapita, Ferragamo, ¿sí? Bien, este perfumito tiene unas notas realmente bastante raras, si se podría decir que se las voy a leer a continuación para que sepan Bueno, las notas de salida son Campari, Groselas Negras y Romero Las notas de corazón, Jazmín Zambac, Yerba Mate y Rubarbo Y las notas de fondo, Vainilla de Tahiti, Ambroxan y Sándalo Aquí estas notas, dos notas raras que son el Campari y la Yerba Mate La Yerba Mate es, este, una, es una, en este caso, o sea, en mi país la usamos muchísimo es una planta que se usa muchísimo para tomar lo que es, lo que se denomina mate que tomamos, este, el mate con una bombilla y es un, y agua caliente es una especie de infusión, seguramente lo tiene que haber sentido nombrar alguna vez, este, en mi país, en Uruguay, en Paraguay, creo que también en Chile se estila mucho tomar esta infusión que es muy rica personalmente siempre la tomo y bueno, y después está la otra notita que es la nota del Campari el Campari es una bebida, es una bebida que también se consume aquí en mi país y que, que tiene una, que tiene naranja y tiene un carácter amargo un carácter amargo y este, es dulce, o sea, es dulce la tomas y en el fondo tiene un sabor amargo, si, es una bebida alcohólica que se consume también aquí en mi país, si bueno, que les digo con respecto a lo que percibo en este perfumito tiene una salida, este perfume, muy estridente que en un primer momento, cuando todavía no sabía acerca de las notas pensé que se trataba de un cítrico o sea, estaba segura de que tenía algo así como naranja como una naranja, bergamota o era algo así y en realidad, no tiene notas de naranja ni de cítrico esa salida estridente que tiene el perfume es a causa de esa nota del Campari, si que está esta bebida, como les decía, elaborada con este naranja y es eso lo que le da la chispa, si, al perfume lo que le da la chispa en la salida porque como les digo, esta salida es bastante estridente y marcada a algunos hasta les puede resultar algo agria, algo ácida, si en la salida, pero después esa salida inmediatamente baja y lo que se va percibiendo, personalmente les digo si, en mi piel lo que percibo son las groseras negras combinadas con la vainilla es decir, lo que me queda en piel es un aroma súper dulce con las groseras negras mezcladas con la vainilla y por ahí puede llegar a ser un poquito de jazmín pero solo son esas las notas que destaco que quedan en la piel ¿por qué digo que quedan en la piel? porque tiene una salida bien potente pero que esa salida no dura mucho tiempo no dura mucho tiempo baja, baja muchísimo y después lo vas a tener en piel más o menos unas 4 horas diría, no tiene en mi una duración muy, muy prolongada la verdad es que es una lástima porque es un perfume que me gustó mucho o sea, me había encantado cuando lo había sentido en el secante y me traje el secante y permaneció en el secante durante muchísimo tiempo pero en mi piel, a pesar de que tiene una consistencia aceitosa que aquí ya tengo desplazado y no sé si ven que brilla a pesar de que tiene una consistencia aceitosa la duración no es muy grande es un perfume que me gustó mucho es como les digo, salida estridente cítrica y luego te queda dulce bien dulce con unas groselas negras la vainilla ya lo sumo un poquito de jazmín eso es lo que te queda en piel a mí me gusta el perfume me gustó muchísimo pero les aconsejo que lo prueben ¿por qué les digo que les aconsejo que lo prueben? porque no es lo mismo lo que sentieron en el secante a que te lo pruebes en piel o sea, en el secante era como una cosa y después cuando lo usé en mi piel era como otro, otro perfume distinto o sea, no era lo mismo ahí se pasa eso con ciertos perfumes que lo sientes en el secante y te parece una cosa y después cuando lo aplicas en piel cambia literalmente cambia totalmente este, el aroma o sea, es como si sería otro perfume no sé si les habrá pasado eso pero a mí sí me pasó con algunos perfumes ¿sí? les digo que lo prueben posiblemente en otras pieles tenga una mayor duración en la mía como les digo máximo unas 4 horitas así que tengo que reaplicarlo pero es un perfume es un perfume que me gusta mucho me gusta mucho el aroma ¿sí? tiene ese aroma como a naranja es una naranja agria ácida que me recuerda en así como una oleada de recuerdos me trae a Armani Cote ¿sí? pero mucho más estridente y dulce así que quienes conocen Armani Cote y les gusta pueden llegar pueden probar este perfume y este y bueno es como similar un poquito similar ¿sí? Armani Cote es mucho más cremoso ¿sí? este es más chillante el otro es mucho más cremoso más cálido este no este es más estridente así que bueno les aconsejo que lo prueben que se lo prueben en piel como siempre les digo porque cada piel es un mundo que me comenten si la duración en ustedes fue mayor si les gusta si no les gusta siempre estoy esperando sus opiniones así que les espero espero que les sirva mis consejos que si aún no te has suscrito a mi canal que lo hagas que compartas este video con tus amigos si te gustó y le des click a la campanita para recibir más notificaciones de mis videos les mando un beso inmenso y nos estamos viendo muy pero muy pronto chao chao y nos vemos en el próximo video